Na 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 EPSI Bio vida Este será uno de los ranchos que dijo el fula Se me hace que Si Esto es una misión para EPSI Estoy seguro de que esto se tiene que quemar Aquí la pregunta es ¿Cómo los quemo? Mira, ese men Muerto Este men es bueno Ese se ve que es bueno No, no, no Ese es uno de los prisioneros que tiene trabajando a la fuerza Yo los tengo que libertar porque soy Ya empecé el incendio Ya empecé el incendio Destruyó uno de gasolina y todo, se está quemando Sí, la libertad ¿Puerto? ¿Puerto? ¿Qué más? ¿Y si se siguen quemando? Es por favor ¡Tómala! ¡La cabezota! No, 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 no ¡Epsi! ¡Ay, joder, mais! No sé qué está pasando aquí ¡Auxilio! Adiós ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, Granada! ¿Quién sabe dónde le di? ¿Quién sabe dónde le di a salve? Me doyó Son libres, amigas Corran Huyan de aquí Huyan hacia la libertad Y recuerden Que la persona que la salvó Fue ¡Epsi! Estoy grabando Estoy grabando en vivo En directo Esto va para YouTube Esto va para YouTube Esto va a YouTube Perro Perro Rodwiner contra Cocodrilo Nunca lo habías visto en la vida Beso Beso Ya se torció a uno Venga, guapo ¡Azumac! ¿Qué está pasando? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer Bienvenidos sean a un nuevo episodio De Far Cry 6 El día de hoy Estamos escapando de Latinoamérica Como cada día Y Vamos a continuar de este Donde lo dejamos En el episodio anterior Como sabes ya Si te gusta este video No te olvides de apoyarlo Fuertemente con tu like Y compártelo con tus amigos Para que sigamos subiendo Más de Far Cry 6 Aquí en el canal Según mi misión ahora Captura la base De la De las FND A ver Creo que esa es otra misión Creo que la misión principal Es esta Tengo grandes planes para ti Si, si, si Pero antes Necesito que me consigas algo A ver Según eso Juan me está pidiendo Que robe algo para él No sé Se supone que soy revolucionaria No Ay todavía no tengo paracaídas aquí No, 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 no Estoy tonteando Estoy tonteando Me estoy aventando de los barrancos Pensando que tengo paracaídas Pero no Me lo tienen que entregar Se supone que aún no lo tengo Entonces Igual y ahorita me lo dan Porque dijo algo De una antena de radio Entonces igual Y ahorita me dan el paracaídas Ya veremos Como sea Ahora mismo lo que necesitamos Es un vehículo Y por cierto Acabo de conseguir Este rifle de francotirador Que yo no Mira ese caballo Ese caballo me sirve Hashtag me sirve Voy, 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 voy Voy por caballo La historia de Don Epsic Iba cabalgando ahí En su caballo fiel Y le dio en la cabeza Y luego también al perro Porque si no me muerde Epsic se largó Como todo un pro ¿Qué pasa si lo atropello? Ángel Oigan He ido mejorando mi puntería Poco a poquito Porque no sé si se acuerdan Pero en el capítulo anterior No atinaba nada Y ahorita creo que Atino Pinga Dijo Pinga Dijo Oyeron que dijo Pinga Tranquilo ¿Por qué tanta violencia men? ¿Por qué tanta violencia men? No manche ¿Ya sonó la alarma? Híjole Creo que ya la regué Creo que alcanzó a sonar la alarma No me digas No suene la alarma señor No suene la alarma No la suenes No Ándele Justo en la cabezota Como me gusta Cuando le estoy en la cabezota Eso se rompe Eso explota Y eso hace Muérete Muérete Listo Uy 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 La misión está aquí ¿no? Ah Karen ¿Qué onda? Pensé que eran compas Como que la vi disparándoles Y pensé que eran compas Pero no es cierto Viví engañado Espero que haya sobrevivido Mi caballo Ea Hemos conquistado este puesto de avanzada Es nuestro Creo que esta no era la misión como tal Creo que esto no era No era la misión ¿O sí? ¿Tú qué? ¿Te mueres? No creo que no No habla con el contacto de Juan Esto nada más era un bonus Un bonus que nos encontramos en el camino Ahora ¿Dónde está mi caballo? Ahí está el caballo Ahí está el caballo Venga caballo Vámonos caballo Aunque creo que vienen enemigos Tami Tami Mis exploradores me dicen que está cerca del depósito de combustible Ahora es una base de las FND ¿Y quieres que la tome? Sí El ejército tiene bases por todo Yara ¿Queremos libertad? Tenemos que poner fin a su control en la isla Haré lo que pueda Clara Estoy en ello Estoy en ello Tranquila Nada más no sé cómo subir Oh Camino secreto Wow Ok Caballo Aquí tú y yo nos separamos Fue un gusto Fue un placer Gracias Por ser un excelente caballo Ahora te sacrificaré para que no sufras Vámonos Subamos Subamos por aquí Que tenemos por este lado Mangos tirados en el suelo Ve cuánto tiradero de comida Abundancia Usa L3 para correr X para saltar más O sea me estás diciendo que voy a tener que aventarme un salto épico ¿no? ¿Qué es esto? Pedir caballo Ah ok Mira se puede pedir un caballo Yo no sabía Juan Encontré la torre Siga así Dani Busca el camino de los guerrilleros para llegar con mi contacto Sí Voy en camino Mmm El camino de los guerrilleros Pues me encantaría Juan No más que ¿qué crees? Ah ya ya vi cómo Olvídalo Juan Falsa alarma Lo tengo todo medido Todo bajo control Ay me voy a meter un riatazo ahí No No olvídenlo Muy bien Pensé que iba a meter uno Estamos aquí Abrimos la caja Tiene un arma Tiene un arma Tiene un arma No Adhesivo de supremo Adhesivo de supremo No sé qué significa adhesivo de supremo Pero Pero es adhesivo de supremo Y luego la tirolina Por aquí Vamos por la tirolesa Yeah baby Cómo extrañaba aventarme por la tirolesa ¿Qué hay aquí? ¿Mi caballo? Ah Juancho Sigues por ahí Perfecto Juancho No te vayas eh Juancho sigue ahí Por cierto El caballo se llama Juancho Ya llegamos Dieciséis Nueve metros Cinco metros Gracias Me llamo Raiza Y hoy voy a ayudarte a robarle algo a Castillo ¿Me dirás qué es lo que robaremos? Uranio empobrecido Perdón Me pareció que dijiste uranio Guau Oye Ya usé a mi último contacto dentro del ejército Para buscar el uranio para Juan ¿Eras del ejército? Como todos ¿no? Bueno Solo dime dónde está Primero toma este paracaídas Créeme Puede salvarte la vida Te llevaré al viejo fuerte español Lo tienen guardado ahí dentro Todos eran del ejército Todos eran del ejército Paracaídas Herramienta Ya tengo el paracaídas ¿Pero qué creen? Creo que ya me lo robé No, no es cierto Es que vi que le apareció el marcador a ella en la cabeza Y dije Igual ya me lo robé ¿Recluta o voluntaria? Recluta Salió mi número Así que cumplí con mi obligación ¿Tú? Voluntaria Lo único que quería era ser una soldada Ya sabes Portar el uniforme Ayudar a mi país Y descubrí que los únicos soldados que Castillo quiere Son los fascistas ciegos adictos a sus palabras Así que eres una traidora Sí Y a la coca Y no soy la única Hay un guardia apostado en la torre de vigilancia Más adelante Que nos dejará usarla para explorar el fuerte También nos puede dar información útil ¿Qué quiere a cambio? Uno Que no le dispare Así que infunda tu arma o te disparará Ok Si sobornas a esos agentes dobles Nos darán información militar Bien Armas no Pesos sí Los pesos mandan Los pesos mandan en Latinoamérica Algunos soldados son agentes dobles de la FND Y tienen información valiosa Ok Claro Porque esto es Latinoamérica Por supuesto O sea No importa que tan militar quiera ser Si hay dinero de por medio Pues te vale ¿No? Claro Es Latinoamérica Híjole de su madre Espero lleves unos cuantos pesos contigo Llevo Llevo He saqueado muchos cadáveres Digo Sigue caminando He trabajado Dime lo que sabes Bien Mira esto Aquí puedes encontrar algunas armas Gracias Gracias Claro No quiero estar aquí cuando tú y Rice hagan lo que estén por hacer Y no quieres Créeme hermanito No quieres Acabo de conseguir un rifle de franco Tierra No el mundo tiene su precio No todos los soldados son fanáticos Algunos solo buscan alimentar a sus familias Solo no olvides guardar las armas antes de acercarte a ellos Ya Lo tengo Grabadísimo Con dinero baila el perro ¿no? Hola guapo Subimos a la azotea de este edificio Y desde aquí me puedo plomear a alguien ¿no? Ok Ok Uh gran idea Excelente No recordaba que tengo un Galaxy S20 con zoom más 50 Y mira Guacha 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 como los marco a todos Ahí hay uno agachadito Ese va a ser el primero que se va a morir El que está agachado siempre se muere primero Y el de la puerta después Claro Creo que es todo ¿eh? Creo que es todo Al menos por ahora Voy a ver si le puedo poner así de pura casualidad Silenciador a mi rifle de francotirador Silenciador por favor Espacio para silenciador Ese es el silenciador El silenciador que le vamos a poner Como amo los rifles de francotirador Y no tengo arco ¿eh? Espérenme a que tenga arco Denme chance que tenga arco Oh no 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 Mal 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 Muy mal Muy mal El de la puerta El de la puerta está más cerquita No malo No malísimo No Pésimo Necesito uno más sabroso Esta muy feo Mira, cabeza Capitán, Gabriel Álvarez Ahí está Gabriel Álvarez Es al que me tengo que linchar Un tiro de suerte, ¿no? Y de pronto un tiro de suerte Ah, sí le di Y de pronto un tiro de suerte Venga, venga, venga Álvarez, venga Álvarez Oh, no manches, pero Qué plomisa le estoy dando, ¿eh? Ojalá este rifle de francotirador Fuera un excelente rifle de francotirador Porque si así fuese No se la acaban, ¿eh? ¿Cómo se saca el paracaídas? ¿Cómo se supone que se saca el paracaídas? No lo sé, no lo sé Pero por poco y me mato por andar haciéndole al Mickey Uno menos ¿Qué? Uno menos Me la voy a rambear, ¿eh? Podría jugar pasivo Yo sé que ustedes están esperando que me la rambee Así que mi forma de demostrarles cuánto los quiero Es precisamente que me la voy a rambear Uy, 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 ¡Rambeos! ¡Máximos! ¡Rambeos, máximos, meridios! ¡Ándale! ¡Te caíste, me! ¡Te caíste, te caíste! ¡Te caíste en el lugar equivocado! ¡Te caíste en el lugar equivocado! ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Subes? No, no subes por aquí. Por aquí no subes. Por aquí no subes. ¡Cuidado con el efecto! ¡Rambeos, márchanos! ¿Te moriste, no? Ah, sí te viene la cabeza. ¡Ah, jale! No, no, no. Te pasaste de lanza, ¿eh? Te pasaste de lanza. ¡Te pasaste de lista! ¡No! ¡Mi peje lagarto! No podemos permitir que se muera el peje lagarto. Venga, peje lagarto. ¿Peje lagarto? Reanimar. Venga, tú puedes, guapo. Échale gana, guapo. Tú eres el guapetón. ¡Ándale! ¿Cómo no? Tú eres el teluguapo ya. Guapo ya se come a ese, ¿eh? Lanzan sus misiles estas cosas. ¿Qué pasa aquí? ¿Te disparo esto? No. Por aquí no puedo... ¡Ah, caray! ¡No, sí entré! ¡Oye, qué poca seguridad tienen, eh! Literalmente solo abrí la puerta y ya está. Ya. Álvares está muerto. Álvares está muertísimo. ¡Ah, ah, ah! ¡Guapo! ¿Dónde está, guapo? Guapo, 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 guapo. ¿Cómo te pudo haber matado este animal, guapo? No puede ser. Ven, guapo. Ven, levántate, hijo. Levántate. Todavía hay trabajo que hacer, hijo. Todavía no puedes dormir. Viene, viene, viene. ¿Muerte? ¿Muerte instantánea? ¿Por plomazo en la cabeza? ¿De qué murió? Plomazo en la cabeza. Ah, claro. Así ni cómo. Ni cómo ayudarle al chaval. A partir de hoy, llamadme Don Epsilon Game X. El cataclismo de Yara. ¡Uf! ¡Qué bonito disparo! A ver, se supone que aquí es donde está. Creo que es abajo, eh. Empiezo a sospechar que es abajo. Sí, definitivamente es aquí. Déjenme ayudar a guapo. Voy a ayudar a guapo. Olvídenlo. Ya se lo torció guapo. Vámonos. Es aquí. Esta es la puerta. No puedo. ¿Rompo? Tampoco. Una llave. ¿Quién tiene la llave? Álvarez tenía la llave. Y maté a Álvarez y ya no me acuerdo dónde está. A ver, tú tienes la llave. ¿No agarraste la llave? ¿Quién de ustedes agarró la llave? ¿Quién fue el gracioso que agarró la llave? Díganme, díganme. Este es Álvarez. La llave. Entramos acá. Abrimos la puerta. Acceso. Acceso autorizado. Y una cajota. El uranio. Guau. Tengo tu maldito uranio, Juan. Entonces trae tu trasero de regreso. Más vale que la próxima. Juan. Juan. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso que es uranio. Venga, guapo. Lo hiciste bien, hijo mío. Vean, estoy orgulloso de ti. Mira qué bonito colmillo dorado. Oh, un sótano secreto. No puedo creerlo. Por aquí sí que se puede. Me llevo esto y esto. ¿Arma? Tiene un estuche de cocodrilo. ¿Qué es esto? Pistola. Ok. Es una pistola. A ver, si yo con esta pistola hago... Maravillas, imagínate con la otra. Venga, me lo llevo. Mío. Ah, chihuahua, guapo. Se resucitó solo. No, 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 no. Está positivo, guerrillera. Misión completada, Juan. De nada. De nada, por cierto. Oye, Juan. Esto es resolver, Dani. Uranio empobrecido. Los soviéticos dejaron esta belleza de enriquecimiento nuclear en los ochenta. Los yankees la usan para sus tanques y balas. Come pingas. Suena peligroso. Eres una super heroína, Dani. Anita y yo solíamos meterlos a escondidas al orfanato. Lecturas esenciales para esperar acabar con los convoys. Un guerrillero siempre debe buscar su inspiración. Genial. ¿Y qué coño es esto? Esto. Eso es supremo. Supremo. Parece un lanzacohetes. Sí. También funciona, sí. Una cosa más. Quiero que conozcas. Atostador. Los dos combinan como el fuego y la furia. Sí que sabes resolver, Juan. Oh, claro que sí. Ese. Ese es el que me va a servir para quemar los campos. Tengo el exterminador. Los supremos son como una buena amante. O un gran sándwich. ¿Acaso tienes hambre, Juan? Sí. Pero estoy hablando de capas, Dani. Ve a la mesa de trabajo y te lo mostraré. Ok. Mesa de trabajo. Los supremos no son solo herramientas. Supremo. El ingrediente especial que hace que todo esto... Elige un artefacto, Dani. Este es un espacio seguro. Pelota de béisbol. Pistola nivel dos. Pistola de dos estrellitas. Uy, 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 uy. Seguro esta arma perteneció al mismísimo Antón Castillo. Y yo me la acabo de robar. Acabo de subir a nivel dos. Y me dieron creo que un punto de habilidad o no sé. Tengo trabajo para ti. Para equipar. Pero como me urge estrenar ese lanzagranadas, lanzacohetes, lanzatodo. Aquí voy a seguir. Fuego y furia. Tienen un campamento de esclavos. Tengo que terminar con él. Dime que no fue el que me estaba reventando al inicio. No, este es otro. Liberar al campamento es lo que voy a hacer. Con mi pistola nueva sus colas voy a romper. Turu, turu, turu. Ah, no, no es cierto. A ver, primero, este no es el campamento. Este es el men que me va a ayudar o que me va a llevar. Al fin. Escucha, no voy a mentirte. Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden. Puedo encargarme. Me importa un carajo. Alita también. Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú. Debería estar en Miami. Pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos. Y yo estoy aquí contigo. Así que, tregua. Basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. ¡Deja de joder! Perdón. Entonces, basta de charla. Primer paso, acabar con el tabaco. Segundo paso, destruir el suministro de veneno. Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad. Entendido. Toma este equipo. Te protegerá del fuego. Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo. Ok, pero nada más te advierto. ¡Vuelve a faltarme al respeto! ¡Vuelve a faltarme al respeto! Y me encargo de que... ¡Guapo, avanza! De que guapo te coma. Guapo, cómetelo. ¡Tragatelo! ¡Estoy herido! Ya vi y me da tanto gusto. Toma. Me tengo que poner sí o sí los guantes que me dio Julio, que son estos. Y ya con eso, ¿no? ...protección adecuada en la situación apropiada para mantenerte con vida. ¡Vámonos, vámonos! La herramienta adecuada para el trabajo. Últimamente lo he oído bastante. Tengo pistola nueva, vámonos. Me urge, me urge estrenarla. Julio, Lita era como una hermana para mí. Ella no debió estar en ese maldito barco. Murió por tu culpa, Rojas. ¡No! Antón Castillo mató a Lita. Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa. Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré. Y si ella te amaba, entonces... Eso dice mucho sobre quién eres. Basta. Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno. ¿Te refieres a esa mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240, pero le decimos el veneno porque te jode el organismo. Evita respirarlo o que te caiga sobre la piel. Puede hacer que enloquezcas o que te enfermes, pero de gravedad. ¿Que no era la cura contra el cáncer? Lo hará el cáncer que te provoca. Coño. Entonces, ¿eres militar? Un retirador, combate cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo tuyo? Adoro las armas. Nos llevamos bien. Bueno, empieza a pensar. Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno. Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo, se mueren, sin importar qué. Este es un buen lugar para investigar. Voy detrás de ti. Veamos a qué nos enfrentamos. ¿Este es el sitio al que ya había venido? Este es el sitio en el que estuve al principio. A ver, de haber sabido que iba a volver aquí, no hubiera venido al principio. De haber sabido que al final iba a venir aquí, no hubiera venido al principio. A ver, la ventaja es que creo que ya lo llevo avanzado porque casi lo destruí todo. Lo reconstruyeron todo. O sea, yo sola, ¿no? Claro. No se animaba antes de la batalla. Era una canción. A ver. El movimiento de libertad. De la chao, de la chao. De la chao, chao, chao. De la chao, chao, chao. Ok, men. Ahí te dejo con tu canción. Perdóname, pero ahí te voy a dejar con tu canción. Yo voy a... Yo voy a venir aquí. Baja esa arma. Perdón, perdón. Es que... No me oíste. Híjole. Es que no me apetece, señor. Podría jurar que escucho música. Música. Quemamos, quemamos. Mira, esto lo puedo quemar así nomás. Listo. Eso quemado. ¡Uhú! ¡Qué divertido! Quemarse en barrios de... de droga. Eh, eh, eh. Tranquila, tranquila. No me dispares, señora. ¿Cómo cree? ¿Qué cree que soy que pueda venir a matarme nomás porque... porque yo lo... No, no, no. Para acá. ¿Vemos? Cuidado, cuidado, cuidado que explota. Cuidado que explota, eh. Ese men va a explotar, eh. Explotó. Se los dije. Lo estoy quemando todo. A ver, quiero estrenar, quiero estrenar, quiero estrenar. Toma. ¿Cómo hago para disparar el... ¿Cómo para disparar el... el... el Maximus Meridius? Esto ya casi está a 89%. Vamos mejorando poco a poquito. Me falta combustible. ¿De dónde voy a sacar combustible? Creo que ya gané. Voy a buscarme al punto de vigilancia. Voy para allá. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Nel! ¡Un men! ¡Un men! ¡Un men! ¡Ahí está! Se murió. Venga. Plomazos en la cabeza. Recuerden que no tengo mira asistida en el control. Entonces, dependo totalmente de mi presión, eh. Cero mira asistida. ¿Por qué? Pues porque si es más divertido. Si automáticamente les apunta la cabeza. ¡Qué aburrido! Entré y salí como si nada. Nada más les quemé todo y me largué. Venga. Misión completada. Qué bueno que ya había robado todo lo que tenían en esa base al inicio, eh. ¡Toma! ¡Me dieron! No me jodas, Rojas. No, no, no. No te estoy jodiendo. No te estoy jodiendo. Ojo, de verdad puedes defenderte. No quiero decir que te lo dije, pero... Mira, debemos movernos. Ese fue un espectáculo tremendo de luces y verán el humo. Hacemos un buen equipo. Sí. Oye, si todo estaba bien con Lita, también conmigo. Gracias, Dani. Te veré en el campamento. Espérate, que yo tengo una duda. ¿Cómo saco el artefacto este? ¿Cómo saco la voladora? Ya vi con cuál botón es. Mira, 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 mira. Mira lo que va ahí. Mira lo que va ahí. Mira nomás lo que va ahí. Watch en esto. ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! ¡Toma! Me encantó, me encantó. Clara, espero que puedas ver el humo desde tu lugar. Hoy le diste un golpe duro a Castillo. Espero que Julio no haya sido demasiado pesado. Está herido, pero a salvo. Creo que Lita estaría sonriendo en este momento. Dani, quiero que veas a alguien. Se llama Benito. Es un pescador local y eso significa que tiene botes para libertad. Vive en el lado oeste de la caleta Casas. Siempre hay tiempo para hacer nuevos amigos. Dani, me estás ayudando a construir lazos. Ese es tu don. Necesitamos a Benito. Habla con él. Se llama Benito y de apellido Camelo. Ay, mírala, qué graciosa, ¿no? Latinoamérica tenía que ser. ¿Estas plantas qué? ¿Estas plantas son buenas? Creo que estas también son malas, ¿eh? Es tabaco. Es tabaco o no sé qué es, pero... Míralo. ¡Bum! ¡Bum! Salvado, men. Soy un crack. Tu tabaco de calidad. Síguelo sembrando. Expórtalo, sobre todo. Y a este millonario, hermano. Y recuérdalo. Te salvó. ¡Epsi! Eh, déjenme ahí, va. A mi caballo, no sean ratas. Los acabo de salvar. ¿Ya se los están plomeando? ¿Qué pasó? ¡Tómala! Amiga, ¿estás bien? Vi que alguien te estaba disparando, amiga. Te tiene secuestrada, ¿no? Te tenía secuestrada. De nada, de nada. ¡Y mi caballo! ¡Mi caballo se convirtió en un perro muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!